Sí, claro, como tú dices, mi primer gol, creo que es algo que vine buscando, fue un sueño para mí, muy contento por el gol, pero sobre todo por la victoria que el equipo creo que la necesitaba, ya tenemos varios partidos que no ganamos y esto nos da para arriba. Sí, claro, te lo juro que no me la creía que había metido gol, pero muy contento por el equipo que ya necesitábamos esa victoria, que vinimos buscando esa victoria, pero desgraciadamente no se nos daba y ahora se nos dio y muy contentos todos. Sí, sí, nos dijimos desde antes que este era de vida o muerte, que lo teníamos que ganar sí o sí, el equipo la verdad que se vio muy bien, hemos mejorado bastante y a demostrarlo el miércoles que viene a ganar otra vez. Sí, como tú dices, se ha visto la mejoría contra el Club Azul, jugamos muy bien, desgraciadamente al último minuto nos meten el gol, pero ahora con San Luis nos fue bastante bien, creo que lo que nos hemos dado Poncho en los entrenamientos lo hemos dado acá en la cancha y nos hemos visto bastante bien. Creo que he crecido bastante, creo que venía de la Liga de Ascenso a estar acá, es algo que hay mucha diferencia de la Liga de Ascenso acá primera y creo que me ha costado los principales partidos, me costó, pero ya me estoy consolidando mejor y me siento bastante bien.